hola sean muy bienvenidos al canal y con una nueva receta hoy estaremos cocinando una muy sabrosa pasta empezamos con la pasta yo estoy usando tallarines o fettuccine voy a estar utilizando también unas hojas de laurel y un cuarto de cebolla blanca es con lo que pondré a cocer mi pasta ahora utilizaremos mantequilla 3 dientes de ajo y consome una cucharada también utilizaremos harina de trigo dos cucharadas y una taza de leche también usaremos perejil y el queso manchego pero igual puedes usar parmestano ahora para poner a cocer nuestros tallarines vamos a agregar la cebolla blanca y las hojitas de laurel dejamos que caliente un poco el agua para de una vez agregar los tallarines y dejarlos por 15 minutos ahora nos vamos a preparar la salsa que vamos a licuar ahora yo le agrego leche una taza es la cantidad que yo estoy utilizando le vamos a agregar también la harina de trigo que son dos cucharadas y la cucharada de consome así es como yo preparo la salsa pero muchos le agregan el queso crema ahora sí vamos a licuar ahora empezamos con los 3 dientes de ajo que vamos a picar lo más que no posible y mencionando de nuevo el queso crema es a tu gusto ahora vamos a rallar ya el queso manchego que igual tú puedes utilizar queso parmestano ahora en una sartén caliente nos vamos a ir y vamos a agregar dos cucharadas de mantequilla que vamos a revolver muy bien que se nos derrita perfecto para inmediatamente después agregar el ajo ya una vez agregado le damos una mezcla para que se nos vaya acitronando el ajo con el aceite ya una vez bien acitronado el ajo vamos a agregar la taza de leche para inmediatamente después vamos a mezclar muy bien para que se vayan incorporando los ingredientes no dejen de mezclar mi gente porque se nos puede pegar la harina recuerden que utilizamos harina de trigo hay que estar mezclando mezclando hasta conseguir una mezcla espesa esta es la mezcla ya una vez quede espesa la mezcla agregamos ya nuestros tallarines o nuestros fetushis ya vieron que la manera de preparar esta pasta es muy fácil y es un excelente acompañante para cualquier guiso ahora mezclamos bien la salsa con la pasta ahora llegó el momento en el que vamos a agregar el queso manchego y al igual te repito tú puedes utilizar parmesano pero a mí en lo personal me gusta el queso manchego como le da ese sabor ya una vez bien agregado el queso manchego vamos a menear bien la pasta para inmediatamente después ya agregar el perejil de veras que esta receta es muy fácil y rápida como ya les expliqué miren que delicia un excelente acompañante para cualquier guiso bueno pues esto ya quedó más que listo miren nomás que delicia listo para la mesa pues esto ya está bien y Gracias por ver el video.